Oh Virgen la más hermosa del valle de la Nahuatl Tus hijos muy de mañana te vienen a saludar Felicita está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruisegores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate madre mía, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajar de dos Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser tu aniversario, te deseamos felicidades Con jardines y flores, este día voy a gozar Hoy por ser tu aniversario, te venimos a cantar ¡Gracias! 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 Gracias.